Margarita Rivero, Secretaria General de la Tolda Blanca, hizo un llamado a los venezolanos, en especial a los aragüeños, a mantener la alegría y la unión familiar a pesar de la grave crisis que atraviesa el país. No podemos dejar pasar la oportunidad para manifestarnos en relación con lo que son estos días, que deberían ser días de paz, días de regocijo, días de acercamiento entre los amigos y la familia y que lamentablemente hoy los recibimos en una situación verdaderamente precaria. Uno transita las calles de Maracay en la zona central, que es la zona comercial por excelencia, donde normalmente en cualquier diciembre lo que hay es bullicio, lo que hay es alegría, lo que hay es gente preparándose para las festividades y en esta oportunidad realmente el panorama es totalmente diferente. Lo que hay es desolación, lo que hay es gente tratando de ver cómo accede a mínimos elementos de lo que tiene que ver con las necesidades básicas. Gracias por ver el video.